El candidato que quede como presidente de Oaxaca de Juárez tiene el enorme reto de entregar resultados tangibles para mejorar la economía y seguridad en Oaxaca de Juárez, opinaron empresarios. Indicaron que también tiene el compromiso con la sociedad de resolver los graves problemas que todavía no son atendidos, como la seguridad que actualmente no permite que Oaxaca crezca. Cada uno tiene sus particularidades, yo veo a un José Antonio Hernández Fraguas, una persona de experiencia, una persona que ya tuvo la posibilidad de llevar la responsabilidad del municipio en el 2008, veo a un Sergio Bello, siendo diputado al cual nosotros hemos sido muy críticos con esta legislatura de la falta de resultados. Veo a un Oswaldo, un joven empresario con muchas ganas de querer aportar a su estado. Es importante que las y los empresarios participen con el futuro gobierno municipal, social y económicamente para desarrollar un Oaxaca más democrático y próspero, consideraron. Ya tenemos la información y lo único que nos queda es hacer un análisis para poder hacer un voto reflexivo el próximo 5 de junio, cuando los candidatos, cuando nosotros los ciudadanos vayamos a votar y tengamos ya unas herramientas mucho más sólidas para saber quién va a llevar el destino de esta ciudad a partir del próximo 1 de enero del año 2017. Los debates entre candidatos son importantes porque motivan a la sociedad a reflexionar su voto. En general, hubo más propuestas que descalificaciones entre el panel empresarial que desarrollaron candidatos del PRI, Partido Verde Ecologista de México, PAN, PRD y Morena. José Antonio Hernández Fraguas, Sergio Andrés Bello García y Oswaldo García Jarkín indicaron. Leyes, programas, acciones, menos impuestos y la generación de más empresas y empleos se necesita para la ciudad de Oaxaca, finalizaron. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, Liliana Velasco.